Nuestra preocupación estaba en aquellas operaciones que se habían encaminado antes del 31 de agosto y que tenían que saldarse después del 31 de agosto y se había comprometido a hacerlo en dólares. Según lo que dijo el domingo, por lo menos verbalmente en los medios de comunicación de Buenos Aires, el Ministro de Economía, fue que se iban a respetar esas operaciones presentando la documentación ante la entidad bancaria y que iban a venderle los dólares necesarios para poder cancelarlo. Pero todavía hasta el día de ayer no había ninguna reglamentación ni nada que así lo refleje por escrito, pero confiamos en que eso el gobierno lo tiene en cuenta y lo va a solucionar para no generar un inconveniente a aquellas operaciones que quedaron en el medio. Y para todas aquellas nuevas operaciones que se hagan después del 31 de agosto, o se están haciendo, tener la precaución de que aquel que va a vender un inmueble y aquel que va a comprar, saber que tengan la moneda en la que se pacta la operación, tanto sea en el momento del boleto como después de la escritura, que tengan esa precaución para no generarse o encontrarse con algún inconveniente. Con respecto al mercado paralelo del dólar, generalmente eso sucede cuando hay un mercado oficial, siempre un mercado paralelo. Lo que no sabemos y es un poco, el mercado lo va a determinar, es cuánto va a ser el valor de esa moneda y aquel que necesite comprar un inmueble y no tenga posibilidades de acceder a un mercado oficial, generalmente va a poder o generalmente recurre a este otro mercado. Todas estas cuestiones que están pasando en la economía, están repercutiendo en la economía en general en todos los mercados, no solamente en inmobiliario, y lo que estamos esperando es que un poco se terminen de fijar las nuevas reglas de operaciones para poder nosotros aconsejar y salir con nuestros clientes a decirles cuáles son las mejores opciones de inversión.